Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Grim Fandango Remastered con la inestimable, bueno, técnicamente ahora la compañía soy yo, pero está la inestimable Lauriel Y yo soy el Fangor, el que he estado yo acompañando El crack, hoy es el crack Y vamos a seguir con el Grim Fandango He salido llegar yo sola Sí, creo que la partida ya está cargada ¿Cómo? O sea, cuando le dices seguir va directamente, vuelve a darle a la D Bueno, ¿qué estábamos haciendo? A ver, los Nunchakus ¡Uy, qué susto! Gloria Fuertes El globo en forma de Gloria Fuertes Una tarjeta perforada Un esto de cartas Los Nunchakus Una barra de pan Una barra de pan Y Gloria Fuertes otra vez Sí A ver, estamos, habíamos vuelto del envenenamiento con un... Somos Manny Calavera Sí Que somos una parca que está intentando encontrar clientes guays De los que tienen pasta Para salir de esta mierda de trabajo sin futuro Un poco lo que todos Sí Conseguimos un cliente y ya no era mierda Y ahora estamos en plan ¿Cómo conseguimos clientes mejores? Sí Y... Tenemos un rival en esta oficina Sí Que ha vuelto con una monja Y antes su despacho estaba cerrado Es posible que ahora no lo esté Vale Este es tu jefe No tu rival Vale ¿Por qué tiene un bigote tan raro? No es un bigote Es una cosa de esas de poner en los dientes Para cuando te pegan puñetazos De los boxeadores En forma de bigote Eso es posible Lo que no sé es por qué lo lleva él Porque no va a ser... Va a ser muy raro que eso le devuelva el golpe Pero bueno Bueno, por lo menos ya no le das a la botella Ey, Kali ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal el envenenamiento? Bueno La hermana Calabaza Tiene una pasión secreta por... Los trenes ¿Tienes una monja? Dios te salve, María ¿Y le has vendido un bigote para el tren número 9? Chuchu, amiguito ¿Estás sudando? ¿Por qué estás sudando? ¿Con qué estás sudando? Es muy buena pregunta Me sudan los huesos ¿Le has puesto una camiseta presudada? Le ha dado flis-flis con agua ¿Has comprado una camiseta sudada? Es como... Tengo muchas preguntas Muchas preguntas Sí, o sea ¿Dónde has comprado una camiseta? ¿Quién ha sudado en este sitio? Glotis Puede ser que Glotis Me ha preguntado, por cierto Que no lo has leído Que qué tal me ha ido Entonces no sé qué responderle Ah, qué tal que ha ido Tengo una monja Tengo dos monjas Tengo un enano Que he tenido que enviar por paquete postal ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Tienes razón Lo que pasara entre uno y tú Es problema vuestro Uno era el... El... El más serio que metimos en una caja Quiero hacerte una pregunta Quiero contarte una cosa Quiero darte un puñetazo en la boca No, pero tiene protegido Y hacerte una pregunta Adelante, pide Es duro besar tanto a un jefe sin labios Puedo llevarme a uno de tus clientes Pero ahí consigues todos los mejores clientes Pensando lo mejor seguro que lo adivino ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? Oye, tengo todo el labio que necesito Lo aprendí de ti Eh... Voy a armar unos clientes Qué buenos clientes ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Quieres decir que cuál es el secreto de mi éxito? No, quiero decir que como la fastidia estoy Te metieron aquí ¿Qué pecado cometiste? ¿Y cuánto tiempo tienes que trabajar aquí para redimirlo? Yo también te puedo hacer la misma pregunta Pero yo no sé la respuesta Todavía no sé lo que he hecho Qué cómodo Entonces yo tampoco Creo que no... ¿Por qué hablan tan rápido? No sé, creo que no lo vamos a descubrir nunca O sea, yo no recuerdo para nada Qué ha hecho Manny para estar aquí ¿Por qué consigues todos los mejores clientes? Preguntas a la persona equivocada Deberías echar un vistazo al hombre del espejo Eh... ¿Quién es el hombre del espejo y cómo puedo matarle? Los muertos Vale... No, mira ¿Puedo ir al mono de tus clientes? Claro, Carl En cuanto tenga uno que puedas manejar Yo puedo manejar cualquier cosa que tú quieras Especialmente si es tu mejor golpe de derecha Eh... Quiero contarte una cosa Bien, venga Soltalo todo No hay razón para que me tengas miedo Eh... Creo que estás tomando algo Sí Voy detrás de cuatro ventas premium esta semana Oye, otra pregunta ¿Cómo sabes que van a morir cuatro personas ricas? Ah, no, eso me da igual Eh... ¿Qué músculos estás entrenando? ¿Qué músculos son? ¿Qué músculos están entrenando? ¿Son los bíceps? Los de ser un poser Son los bíceps porque tengo una cosa que decirte Al respecto de tus bíceps Una cosa te quería comentar Un dato Es un dato que te quiero dar Pues por si te ahorra tiempo y esfuerzo, ¿sabes? Vale Hasta luego Chao Gracias por esas palabras llanas de sabiduría Un placer Venga A tomar por saco Eh... Estupendo Deberíamos hacerlo más Hasta luego No ¿Qué había que hacer para interactuar? Darle a la A a todo, ¿no? No sirve, no sirve Bueno, creo que me dejé enredar en su oficina Pues iba así No sirve, no sirve No le puedo robar el alcohol No No Oye, ¿cuál es tu contraseña del salvapantelos? Manny, no te acerques a mi ordenador Le ha puesto una cerradura No puedo creer que no confíe en mí Todo el mundo tiene cerraduras Y él asume que es por él Por lo menos una cerradura al tuyo Pues bueno, pues ya hemos hablado con este señor No le hemos dado un puñetazo Espera, igual todavía puedo decirle Que le quiero dar un puñetazo en la boca Con estos... El sudor de la espalda Parece una corbata Es muy loco Quiero darte un puñetazo en la boca Quítatela el protector este loco Oh no, otra vez La fiesta de navidad, no ¿Qué pasó en la fiesta de navidad? Borrar todo de tu memoria Pibes, deberías pasarte a la limonada Tengo algo más que contarte Adelante Eh... Esta solía ser mi oficina Ya, ya lo sé Encontré tu nombre en unas TVs del escritorio Me meé en esa esquina una vez Todavía huele a mi pipí No, es que la oficina no es tan distinta Creo que tiene exactamente el mismo tamaño O sea, esta está más decorada Pero decorar tu oficina es lo que puedes hacer tú Igual es Pues ya ha vuelto Ahora hago aquí y entro ¿Este es a mi despacho? Sí Un poco distinto es Es verdad El techo es más bajo y demás Y no tiene un puñetero fresco De dos esqueletos enrollándose en el techo Es un poco importante también No, no, sí, sí Me parecía que era más o menos igual Pero no, es más pequeño No hay nada Vale Mira mis tres deditos Debería cerrar el informe de Bruno Antes de que se queme la pantalla Y lo he hecho ya Sí, eso puede Vale Puedes ir a explorar otros sitios Voy a explorar otros sitios Voz que me hace recomendaciones Hay ciertas cosas que recuerdo Pero no recuerdo exactamente orden de... Uy, este trozo del pasillo no existe No Bueno, pues no pasa nada A veces los trozos del pasillo pueden no existir Ha mirado para acá Que quiere decir que es algo importante Pero es algo importante o simplemente... Es el despacho de... Ya, ya Pero quiere decir ¿Es importante ahora o simplemente hace esto con todas las cosas interactuables? Hace todo interactuable Mueve la cabeza Va Ay, qué susto El gran jefe no quiere que muestrelo ahí Porque no está ahí Vale Pues igual, tenemos que cambiar el mensaje para que diga me he pilado para siempre y que tenga que entrar Oh, tío Que susto Titos jodidos trajes elegantes y siempre mirando por encima Mentiendo tus papeles de cerveza vacías en los tubos de mensajes Qué jodidamente original, ¿no? Eh, vosotros de arriba no os dais cuenta de que el intercambiador de tubos es una delicada pieza mecánica ¿Vos? ¿Te crees mejor que yo? No Bien ¿Tienes otra puerta abierta? Igual sí que debería pasarme a la limonada. ¡Nueva zona que explorar! Igual todos mis errores vienen de no tomar suficiente limonada. ¡No alcanzo! ¡Qué susto! La rueda no girará y la puerta no se abrirá. Ahora tienes un instinto. Voy a meterlo en un tubo. ¿Eres tientas? Sí, porque ha dicho que no lo hiciera. Y estoy muerta. ¿Qué van a hacer? No, ¿en serio? ¿Qué van a hacer? Eh, no, me vas más adelante. ¿MATARME? ¿Qué es esto? Esto es... Más cosas del otro. Cuando se fundan las dos sustancias, se hace algo así. Ah, ese olor. ¿Puedo coger la pulpita? ¿Coger? ¿Eh? ¿Oye? ¿Al revés? Bueno, no pasa nada. A ver qué cosas tengo que pueda cubrir de pulpita. ¿Pan? No creo. ¿Un extintor? ¿Redundante? Sí. ¿Mis nunchakus? No, necesito mi nunchakus. Sí. ¿La baraja? Innecesario. ¿Tarjeta perforada? No. ¿El globo de gloria fuerte? Cerca, pero no. ¿No tengo que cubrir el globo de gloria fuerte de espuma? No, eso es para otra cosa. ¿El pan no tengo que cubrir de espuma? No. Nada de lo que tienes. Ah, vale. Digo, no me parece lógico nada. Bueno, pues claro. No sé hasta qué punto decirte cosas. Voy a meterme en este ataúd y a morirme. Otra vez. No pienso mancharme las manos con eso. No tengo que cubrir de espuma. No tengo que cubrir de espuma. Plop, 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 plop. ¡Pero oye! Tiene que haber detrás de eso un montoncito de espuma de esta. Oye, ¿y otro pasillo? ¿No puedes ir por otro? Bueno, da igual. No. Voy a meter el extintor en el tubo. ¡Ja, te he mentido! Voy a ir a ver esta estatua de cerca, supongo. No, pero no he recordado que esto acababa en ninguna parte. En ninguna parte, es verdad. Vale, pues ahora. Extintor en tubo. ¡La, la, la! Hola, buenas tardes. ¿Pero por qué espero a que se cierre la puerta? Esa es la pantalla de carga, solo que hace con un poco de movimiento por algún motivo. Nadie espera a que se cierre la puerta de la casa. Habría un botón para correr. ¡Es verdad! ¿Cuál era? Estaba pensando, estaba siendo muy lento, si no sé por qué. Sí, me había olvidado que tenía este poder. A ver. Extintor. No. Extintor. Seleccionar. Es este. Bien. Y ahora usar, era con este. Mi tubo de mensajes está lleno de nada. Gracias, ha sido mirarlo. Ah, vale. Eso no está en llamas. ¿Hay todos esperando que algo esté en llamas? Bueno, es un extintor. Vale. Voy a meter el pan. Voy a meter el pan. Sí, voy a meter el pan. ¿En serio? Cuidado ahí abajo. En su momento metí cinco putas barras de pan a ver si hacían algo. ¿Y hicieron? Entonces me he perdido el pan porque sí. O sea, está mirando a ver si hay alguna diferencia entre una barra de pan y cinco. Ah. Este es un puzzle de muchas piezas. Ah. Hasta que no las tienes todas. La, 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 la. ¿Y si vuelves a ir ahora a la máquina? Que ese bicho se ha ido para allá y luego ha desaparecido. Y luego, o sea, sí, sí, sí. Se ha comprimido y se ha convertido en una micra. Vale, no. Es otra cosa lo que acabo. No me acordaba si, o sea, sabía que el pan lo podías meter, pero no sabía si había alguna consecuencia. No, verdad. Pero tú deseas conseguir más pan. Voy a conseguir más pan. Y no puedes conseguir más cosas, ¿eh? ¿En serio? Y seguro que el pan no lo puedo cubrir de espuma y meter el pan cubierto de espuma. Seguro. ¿Cuándo quieres que te diga si lo que vas a hacer va a funcionar o no? Mi tolerancia a... Mi tolerancia a intentar algo, no conseguirlo y tener que buscar otra cosa que conseguir es muy baja. Vale. Entonces te diré, no hagas eso. Bien. ¿Qué es lo del extintor? No sé si decirle que no va a funcionar, ¿no? ¡Es hora que puedo correr! ¡Hola! ¡Quiero un pan! Mi niño quiere otro globo con forma de animal. ¿Qué podría hacerte útil? ¡Un gusano muerto! ¿Por ejemplo? ¡Un gusano muerto! Pero no lees las respuestas del chiqui. ¡Ah, sí, sí! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¿Ya crees que te podría ser útil además? ¿Llenar de espuma el gusano muerto? Sí. Vale. ¿Y qué necesitarás además? O sea, ese gusano lo llenas de un líquido. ¿De espuma? Sí. Pero para conseguir las espumas necesitas los dos líquidos. ¿Y? Necesites un segundo gusano muerto. ¡Ah! Otro globo. Con forma de animal. ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? ¡Claro! Vamos, para ti. Vale. Pues ahora tengo otro gusano muerto. Claro. Tienes una cosa que sabes que puedes hacer. Eso que te lo he dicho. Vale. Gusano muerto. No, esto no es. No, esto tampoco. No, esto tampoco. No, esto tampoco. ¡Ah, eso era! ¡Es una! El inventario es gracioso, pero cuando empiezas a tener muchos objetos se me está en tu peñazo. Mira, si se parece a una barra de pan y todo. ¡Qué hombre, eso! Y ahora no puedo coger el mismo globo y llenarlo de... No, porque te explotaría las manos. ¡Ah! ¡Ah! Así tiene hasta sentido. Vale. ¡Ursano muerto! En la otra dirección habría de... ¡Ursano muerto! ¡Ursano muerto! ¡Ursano muerto! ¡Bien! ¡Tataratata! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Dó! ¡Wiii! ¡Estos cambios de cámara son terribles! Yo los sufro cada vez, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué venida a mí! ¿A dónde es él? ¡Buenas tardes! ¡Soy muerto y soy súper serio! ¡Wiii! ¿Qué dices? ¿Esta te olvida sonriendo? ¡Wiii! Bueno, puedes sonreír y ser serio. ¡Wiii! Eso es verdad. A mí me pasa. Es verdad que me pasa. ¡A ver! ¡Un globo! ¡Un globo! ¡Globo! ¡Chop! Esto es el porno de alguien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡A ver! ¡Flop! ¡Vale! ¡Ahora pasan cosas! ¡Otro globo! ¡Chop! ¡Flop! Y llega hasta abajo el todo. Pues tan delicada la máquina no era. Eso no suena bien. Si ha necesitado un montón de migas de pan y un... ¿Cómo se llama esto? Un globo lleno de líquido y otro globo lleno de espuma para joderse. O sea, mi móvil es más delicado que eso. Bueno, lo iba diciendo. ¡Wiii! Dice que estos primeros planos de la cara. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! El servidor no va a estar estropeado. ¿Qué más noticias tienes? What else is new? ¡Ay, la traducción! ¡Adiós! ¡Wiii! ¡Suéltelo! Ahora, importante, le digo, para no tener que repetir esto, acércate a la puerta y pasa al pastillo. La puerta blindada. No sea que se nos olvide y tengamos que volver a hacer esto. ¿Cómo? ¿Te acercate al pastillo? No, pero un poco más a la derecha. Es que, ahora. Claro. Claro. Es que si no, cierra la puerta y vamos a tener que volver a buscar los gusanos, volver a llenarlos, volver a hacer esto. ¡Ah! ¿Deberían a eso antes de que nos olviden? Acabo de cerrar una puerta que ya ha estado abierta. Extraño, pero simbólicamente atractivo. Hola. No recibo ningún mensaje. ¿Funciona el servidor? Esa está tu idea de una broma. ¿Te parece gracioso? Me encantaría tus casos. Todo es un material de embalaje. Eh... Así que me estás diciendo que el servidor no funciona, ¿verdad? El servidor no está fallando nunca, fue yo. Solo está temporariamente fuera del servicio mientras lo comprueba. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de servicio? Con un trabajo como este nunca se sabe. Probablemente horas. O hasta que no haya nadie y que vea que te escapas. Lo quiero que venga. ¿Puedo meterme ahí, solo un segundo? Bromegas. Esta es una zona de máxima seguridad. Nadie aparte de mí puede entrar aquí. ¿Qué tienes de especial? Yo, señor, soy un espíritu elemental. Como todo desde la mismísima tierra de los muertos. A ver si lo adivino. ¿Tuviste una visión? ¿Arreglar intercambiadores de tubos neumáticos? No. Fui creado para cuidar los extensores. Pero puse unos espíritus de movimiento y... Me dejaron sin trabajo. No tengo muy claro que tiene que ver una cosa con la otra, pero... Creo que ya está bastante limpio. Está tan limpio como para funcionar. Solo estoy trasteando para asegurarme, ya sabes. Tengo que cubrirme las espaldas. Sí. Por curiosidad, ¿cómo has entrado aquí? Por la puerta, man. Me he metido estrujándome por uno de estos tubos. Como un tentecillo. ¿Cómo crees que he entrado aquí? Por la puerta, igual que todo. ¿Quién haría algo tan terrible, guiño, guiño? Son los gamberros de la estafeta. Creen que esta maravilla les va a quitar el trabajo. Y tienen razón. Digo, cotorra. Tengo un montón de tubos que lavar. Yo también te dejaré ir. Vale. A ver. Un culillo. ¿Se le ve el culillo? Sí. Y se rasca el culillo que se le ve. Vale. Ahí está. ¡Fuego! ¡Fuego! Ah. Ah, ya lo hace solo. ¡Ay, ay, ay! ¿Intentas que esto vuele por los aires? Es un extintor de enciendos de compuesto de magnesio. Pulveriza esto sobre esta espuma de embalaje. Y ambos saldremos volando de aquí en una gigantesca traca. ¿Qué? ¿Por qué pondrían algo tan peligroso aquí? Me imagino que no sabrían que esto estaba lleno de residuos peligrosos. Importante la estructura no recuerdo por qué. Porque podemos provocar tremenda explosión. Sí, sí, pero que no recuerdo en qué punto. Pues ahora mismo puedo irme a la otra habitación, hacer espuma y echarle extintor. Sí, puedes. Voy a hacer eso. ¿Por qué estoy provocando toda esta destrucción? Pues hombre, teniendo en cuenta... Me quiero ir. ¿No puedo ir o me... Sí. Suficientemente bueno para trabajo de gobierno. Yo no hice eso. Así que tuve que volver a por los gusanos, volver a llenarlos, volver arriba, volver a... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hola! Está cerrado. Pero si tuvieras algo que pudieras meter ahí, algo fino... ¡Uy! Un nanchac. A ver. ¡La, la, la! Tengo un nanchac. Cortar la máquina. Tengo una carta. Tengo una barra de mano. Es verdad. Mercedes Colomar, cliente número 9308, bla, 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 muerto por varicela, hora de la muerte, bla, bla, bla. Trabajó como voluntaria leyendo cuentos a niños moribundos. Eso está bien. Eso está muy bien. Creo que lo eres, Mercedes Colomar. Creo que eres mi chica. Si no hubieras puesto los agujeros, la carta se iba de... Y no podías parar el mensaje. Glotis, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Ese era un coche de la compañía. O sea, ahora está mejor. ¡Oh, sí! ¡Ya ahora está en mejor compañía! ¡Entra! ¡Yí! ¡Ja, ja, ja! ¡Guajajaja! Creo que los ojos ahora están más inyectados en sangre que antes. Estás más loco. ¿Qué tal es que es...? ¡Uhú! ¡Adiós, Dom! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Buenos días. ¿No eres la enfermera? No. No estás aquí para darme la medicación. No, pero estoy aquí para ayudarte. No pudieron salvarme. No, pero aún puedes salvarme tú a mí. Para nada, pero salve, colega. Eso es mucha responsabilidad, señor Calavera. ¿Qué te hace pensar que he sido tan buena? Señora Colomar. Merche, por favor. Merche. Lo puedo ver en tu cara. Y en tu archivo, donde dice que tienes derecho a un billete de primera clase a... ¡Umm! Ningún sitio. ¿Qué? ¿He hecho algo malo? Según tu biografía, no. Era inmaculada. Al menos lo que he leído. No creo que me guste lo que se implica, señor Calavera. Algo raro se cuece en el mundo de los muertos. ¿Estás segura de que eres Mercedes Colomar, Mercedes? Mira, desgraciado. Sí, ¿quieres ver mi marca de nacimiento? Es un normal. No, porque está en el hueso. Pues si está en el hueso, sí. Claro, ¿dónde está? Está donde hayáis puesto mi piel, chicos. Ah, ¿hay algo en tu pasado que no me hayas contado? Pues bastante, teniendo en cuenta que no te he contado nada. El informe este no es por mi declaración. Es un informe de su vida. O sea, lo que hayáis leído es lo de verdad. Mataste mucho cuando vivías. Muy poco. Nunca has matado a nadie. Tengo que ofrecer que nunca he matado a nadie. Bah, sosa. ¿Ni siquiera un poquitín? A lo mejor es que no me entiendes lo suficiente. Me están entrando ganas. ¿Eras ladrona de tiendas? Bueno, una vez me acusaron de serlo. De verdad. Pero no fue culpa mía. Ese cachorro me siguió fuera de la tienda. Ajá. ¿Alguna vez has defraudado el disco? No he pagado impuestos en mi vida. Ajá. Nunca he ganado suficiente dinero para ganar impuestos. Ya sabes, casi siempre he trabajado como voluntaria. Ya, ya. ¿Cruel con los animales? No, no. Me encantan los animales. Una vez, cuando he trabajado voluntaria en un refugio de animales. Ya, ya, ya. Déjalo. No, pero que no. Que te cuente. Igual era una historia de perrines. ¿Era una historia de perrines? Cuénteme la historia de perrines. ¡Ay! ¡Historia de perrines! Señor Calavera, no tengo ningún anillo en los dedos. ¿Mi piel? Pues supongo que tendrás que fiarte de mí. Y una pregunta. ¿Por qué le estamos dando un interrogatorio a esta señora? Señora, cuéntanos lo que sea. Está usted muerta. ¿Qué le va a pasar? ¿Basura? No, Manny. ¿No te puedes sofrutar un poco más? A ver, algo has hecho. Pues si te sirve de ayuda, podría hacer algo malo ahora mismo. Aquí sobre la mesa. Porque no tengo pito. Manny, no digas eso. Ya sabes lo que tengo que hacer. Solo tengo que desenredar todo este jaleo. No molestarle tanto, señor Calavera. Pero hace un momento era Manny. Sí, igual. Señora, porque ya no me llama Manny. No le caigo bien. Mire cómo giro. Giro muy gracioso. Cuénteme la historia de los perrines. Oiga. Oiga, la historia de los perrines. No, pero cuéntamela. ¿Qué historia? ¿Qué perrines? No, cuénteme la historia. ¿Era graciosa? No sabía que había que hacer algo. No me acordaba. ¿Has le ordenado? Taca, taca, señora. Señora. Sí, pero ahora estoy intentando impresionarla. Dando vueltas a su alrededor. No lo entiendo. ¿Por qué no puedo encontrar nada bueno para Merche? ¿Qué había que hacer aquí? ¡Pomba! Hablar con alguien. Vale, siempre haberte decepcionado. Señora, me quería decir algo. Es que no le ha ido bien. Sigo en el caso, pero todavía no he encontrado nada para ti. A lo mejor no soy la mujer que estabas esperando. ¿Va a ser siempre así? No me va a contar historias de perrines. Solo va a estar ahí en plan de... Oh, he dejado a mi hermano Dylan abandonado. No, pasa en eso todo el rato. ¿Está cerrado? Sí, porque está yendo a buscar a Merche. ¿Qué te lo has llevado tú? ¡Eh tú, bolsitos! A mi oficina. Ahora. Tú destrozaste propiedades de la compañía para tener información secreta. Para poder hacerte con un coche de la compañía modificada ilegalmente. Y con un permiso de conducir falso para echar Domino de la carretera. ¡Ay, Dios! Todo para robar a un cliente a su agente legal. En este lugar todo es ilegal. Le das los buenos clientes a Domino. ¡Ah, Nietzsche! Siento vergüenza por ti. Ha sido la vergüenza de la oficina. Voy a llamar a esa mujer para que puedas disculparte. ¿Entendido? Eva, llama a la señorita Colomar, por favor. Se marchó hace unos 15 minutos, señor. Dijo que tenía largo camino por recorrer y que quería empezar. ¡Caminando! Pero se tenía un billete para el número 9. ¿Por qué se ha ido andando? ¿Fue el mejor paquete que encontré? ¡Eh! Ahora ya sabes por qué doy todos mis mejores clientes a Domino. Oye, ¿me has hackeado el ordenador? Sí. Se aseñoraron a Santa y la candidata perfecta para un billete doble N, que no va a poder disfrutar por tu culpa. ¿No lo entiendes? Y ahora, gracias a tu ozaña, ella está ahí fuera. ¡Sola! Caminando sola por el bosque petrificado, enfrentándose sola e indefensa a los demonios del infierno. Esa es su recompensa. Tras toda una vida, duro trabajo y servicio social, su destino robado por un cruel vendedor en busca de una comisión que no se merecía. ¡Ay, Dios! Entra y espera a que los chicos de la ciudad nos digan que quieren que hagamos contigo. Calavera, a alguien se le va a caer el pelo y no voy a ser yo. Pues tienes tú más pelo que yo. Yep. Vale, una pregunta. Una pregunta. El tema de mi ordenador nadie lo quiere revisar. El problema soy yo, claro, que no es hacer una búsqueda. Yo no, si hago una búsqueda por nombre y veo billete de tren, no... El problema soy yo, claramente. ¿Y otra cosa? La señora esta que toda su puta vida lo que hizo fue hacer trabajo voluntario, ¿de qué vivía? ¿De qué vivía? ¿De qué comía? ¡De exposición! Exposición a los elementos. O sea, ¿de qué comía? No, 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 no. Si la señora venía de familia de pasta extrema y gracias a eso puedo pasarse la vida de voluntaria, pues me alegro profusamente. Pero la gente no puede pasarse la vida de voluntaria así de normal, por el bien de su corazón, por buenos que sean, si no tienen un sistema económico que los soporte. ¿Qué vivía? ¿En un sistema democrático, socialdemocrático, donde las necesidades de todo el mundo estaban garantizadas y por lo tanto podía dedicarse al voluntariado? Posible. Porque en cuyo caso tiene mérito. Pero no tiene tanto mérito, porque una vez que todas tus necesidades están cubiertas puedes dedicarte a ese tipo de movidas. Es posible. Me he enfadado. Bueno, está fumando, ¿de qué? Ya se ha caído pitillo. Está teniendo un mal día. ¿Qué vas a decir? ¿Cuándo? Hace media hora más o menos que estaba yo aquí ranteando, Augusto. No, no, el tema de eso que sí, que lo de los danadores fue tan sospechoso. Como persona que ha trabajado en la INED, pones el de Nii y te sale lo que ha hecho la persona. Así que si se merecía el de esto, tenía que verlo. Salía algo como helado, pero a juzgar por el olor creo que es masilla para carrocerías. Masilla para carrocerías. No, 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 pues no. Vamos a probar la llamada de la puerta, igual está abierta. ¿Hay alguien ahí fuera? Entonces, Manuel, ¿has pensado en lo que has hecho? ¿Quién está ahí? Soy tú. O mejor dicho, yo era tú hace años. Sí, bueno, pues yo soy ahora yo, así que pírate. Sácame de aquí. La única salida es que te lleven de vuelta adentro. Si sigues siendo leal a esta compañía, dilo en alto. Puede que la dirección te oiga y te vuelva a aceptar en su rebaño. Juega en sucio y quiero demostrarlo. ¿Lo harías? Podrías causar muchos problemas a la agencia. ¿Y qué van a hacer? Voy a hacer volar la tapa en este sitio. Jovencito, eres un enemigo del Departamento de la Muerte. ¡Bienvenido al club! Salvador Limones y un amigo. ¿A dónde me llevas? Vamos al cuartel general de la AAP. Pues un poco, pero criaturita de la noche. La Alianza de las Almas Perdidas. Somos un pequeño grupo, Manuel, pero siempre estamos buscando nuevos soldados. Vale. Bien. Necesitamos ayuda en la unidad de inteligencia. Ya conoces a Eva, ¿verdad? Eva, ¿por qué tienes culo? Yo también fui cegador, Manuel, pero destapé una red de corrupción de nuestro amado Departamento de la Muerte. Tengo razones para pensar que el Departamento de Adquisiciones engaña a las mismas almas a las que debería servir. Creo que alguien está robando a estos pobres e injuenos almas sus destinos, no dejándoles ninguna otra opción que la de marchar por un terciorio camino de lágrimas, indefensas y solas. ¿Pero por qué tiene culo, Eva? ¿Quién es un esqueleto? Como niños, Manuel. ¡Perdidas! ¿Qué pruebas tienes? Ahí entras tú, Manuel. O debería llamarte agente calavera. Eva, mejor manis, salva. No quiero unirme a una de las asociaciones militares. Bueno, un poco sí. Yo lo que quiero es... Mira, ¿sabes lo que quiero? Descansar. Pues no podrás salir de esta ciudad si no te presto ayuda. Lo que significa que no podrás encontrar a esa mujer. Y Kono te devolverá en tu trabajo. Pero yo no quiero mi trabajo, que estoy muerto, que no quiero trabajar. Manuel, cuando estés listo para unirte a la causa, habla conmigo. Podríamos ayudarnos mutuamente, te voy a ignorar. Que no quiero, no quiero... Señora, Eva. Tiene culo y tetas. Pero Eva, ¿por qué tienes tetas? Eso me lo preguntaba incluso de crío. Pero ¿cómo distinguís? Así que en realidad no eres secretaria. Soy una espía, madre. Una vez que utilizamos esa empresa de trabajo temporal. Espera, ¿eh, Eva es la secretaria? Sí. Ah, entonces no tenía pelo. Sí, iba a tener una peluca. Claro, era una peluca. Entonces el otro lleva tupé, pero tupé malo el jefe. Pues es un tupé de solo flequillo. Don Copal, ¿no se pregunta dónde estás? Don y Domi no están encerrados en la oficina de Don con un pez gordo en la ciudad. Un gordo que lleva un pez. Me pregunto quién será el gordo y cómo encaja en este siniestro puste. Que te aparezca de lado. ¿Cuánto tiempo hace que eres una espía? Salvador me reclutó hace un año, proyeccionadamente. No me puedo resistir. Es tan noble. ¿En qué estás trabajando? Estoy intentando arreglar esta radio para que la podamos usar en el campo, pero parece bastante imposible. Salvador tiene razón. Necesitamos las tradicionales palomas mensajeras para comunicarnos con nuestros agentes de campo. ¿Tenéis agentes de campo? No, por ahora solo somos Alba y yo, pero Manny, algún día. Me he encantado lo del... Me voy. Decir... Lo del to use on the field para usar en el campo. El traductor tenía sus momenticos. It's momentico. Este ordenador está apagado. Recogimos esa unidad cuando la compañía la tiró, pero tenemos que hacer algo que funcione. Cuando la hagamos, te necesitaremos para entrar en el sistema. Para entonces ya me habré ido. Ya veremos, Manuel. Manuel, estaba mirando eso. Vale. Son tus diapositivas. No se moverán. Solo se abre para los miembros de la AAP. Vale, pues oigan, me quiero apuntar. Vale, pues sí, me quiero apuntar. Voy a formar un ejército de almas para luchar contra la injusticia que he visto en el tuétano. Las comunicaciones serán vitales cuando la alianza de las almas perdidas se extienda. Necesitaremos mensajeros de los que... Vale, pues yo voy a ser mensajero. No, Manuel. Somos muy pocos y nuestros agentes demasiado valiosos como para arriesgarlos en este trabajo. Esto ya nos dice que solo se puede utilizar mensajeros en cosas así. ¡Palomas mensajeras! ¿Se atrapa unas cuantas palomas del tejado? ¿Me dejarás ir? No, hay que criarlas desde que nacen, agente Calavera. Necesito que me traigas sus huevos. Me tienes retenido aquí porque necesitas los huevos. ¿Por qué estás todavía aquí, Calavera? Ve, consigue más antes de que este rompa al canjarón. Adiós, agente Calavera. Adiós, agente Calavera. ¡VIVA LA REVOLUCIÓN! Muy bien, adiós. Adiós. ¿Con ella? Sí. Vale. ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Me he perdido. Se ha hablado con Salvador. No quiero, no, no, no quiero. ¿Te has preguntado por qué tus clientes? ¡Hasta tus mejores clientes! Nunca están cualificados para los paquetes que tú sabes que se merecen. Sí, como mi última cliente, Merche, Merceditas la pequeña. Bien, todos tenían derecho, Manuel, sobre todo ella. Pero por alguna razón, alguien con acceso a los archivos ha robado sus justas recompensas. ¿Sus billetes para el número 9? Precisamente, amigo. ¿Y qué harían con los billetes? Un billete para el número 9 es como un pan de oro, Manuel. En especial para los que han muerto con un historial lejos de ser perfecto. Alguien se está beneficiando de aquellos que comprarían su entrada de cielo. ¡Ah! Capitalismo. Sí. Sí. Literalmente. ¡Tú quieres salir, Manuel! Y algún día yo también querré. Pero para alguna gente, este mundo es todo lo que hay. Han decidido buscar el placer y la felicidad aquí en el octavo infierno y, para eso, necesitan dinero. Por ahora, soldado, esas son tus instrucciones. ¡Viva la revolución! ¡Pero que estamos muertos! Sí. Oiga, quiero hablar con usted, no con el otro señor. ¿Algún mensaje para mí, Eva? Sí. ¡Únete o muere! Pero ya estoy... ¡Otra vez! Pues me muero otra vez. Será más fácil. Sufriré menos. Mátame. ¿Me mato yo? Lo tendré que hacer todo yo. Eva, que me van a pirar. Eva, que me van a pirar. Manny, no te puedes ir. Necesitamos entrar en la red de información del DLM si queremos saber lo que pasa. Pero que eres la secretaria. Y no podemos entrar sin un vendedor, como tú. El ordenador te identifica cuando te conectas. Ella no tiene ordenador. ¿Cómo lo hace? ¿Huellas dactilares? No tengo. Con tus dientes, Manny. No te has fijado nunca que tu ordenador escanea tus dientes cuando te conectas. Pensaba que era un pico de tensión. Necesitamos tus dientes, Manny. No te puedes ir. Lo siento. O sea que es el protector de dientes el señor. Lo siento. Yo te ayudo a salir, pero tus dientes se quedan así. Piénsatelo. Oye, pues has llegado a esa conclusión muy rápido. Pues porque si no, ¿pa' qué coño necesita un protector de dientes? Completamente cierto. Necesita que no se le jodan los dientes para que el ordenador se los escanee. No había llegado a esa conclusión. Por eso lleva un estúpido protector de estúpidos dientes. Completamente cierto. ¿Y cómo llegarás al despacho de ese señor? Concediendo que ahora estás en despedido. Pues por la fuera, ¿no? Por el... O sea... Ya sales ahí la cámara y ya te lo dejan en el centro para que lo veas. No puedo darles... Tienes que llegar al tejado. Necesitas algo para conectar esta cuerda con la escalera. ¿Minunchakus? No lo tienes todavía. Ah. No me acuerdo de dónde se lo tiene. El lobo de Gloria Fuerte. Eso está relacionado, pero lo necesitas ahora. Bueno. Ah, que son palomas de hueso. Saben que estaban mirando imágenes del esqueleto de las palomas. Pero son palomas de hueso. ¡Dágate, lorito! Palomas muertas por algún motivo. Shit yourself the little parro. La oficina de Dom está vacía. Pues para adentro. Pues para adentro. Esta vez no ha cerrado la ventaja. Bueno, igual no estaba cerrada antes. Simplemente no lo hemos intentado. Puede ser. Voy a llevarme esto. ¡No! ¡Cógelo! Pero que vas a dejar un charco en el suelo. Igual por eso se llevan ropa. Para que no se vea la bolsa que llevan para acumular la bebida. Sí, supongo. A ver. Mira, ves el fresco de esqueleto que te dice. Es una señora sosteniendo una paloma o algo. Vale, a ver. La cosa de los dientes. No llego. Sí llego. Es gracioso porque tu jefe, Domino y el parro están justo al lado. Que no van a oír los puñetados que estás dando. Claro, Domino tenía eso en la boca. Pues va a ser la risa. Pues eso. Fuera. Vale. ¡Wilo, eres un idiota! Ahora me lo pongo y me miro el ordenador de Domino. No, porque no son... O sea... Claro, no, porque efectivamente no tendré los dientes. Tengo que protetor de dientes. Tengo que hacer un molde con el protetor de dientes y la espuma no cae abajo. No, porque no puedes entrar en el edificio. Pero has encontrado otra cosa recientemente. ¿El pal? Más recientemente. ¿El extintor? Más recientemente. ¿Cuando estabas encerrada. ¿Sí? Ya has hecho. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Vamos a ir. Espera, antes entra. Intenta abrir su cajón. Vale. Pero ¿qué pasa? Me interesa otra vez. Parece un brillante banco de coral. Era aquí, sí. Pero escúchame, ¿qué queda aquí? Que no, deja, suelta. No me puedo imaginar cómo utilizar ahí el coral. Pero guárdalo, ¿no? ¿O queda? Vale. Es un banco de coral. ¿Sí? Tiene una forma así, como muy parecida a un garfio. No, pero para adentro no. Quiero que cierres la ventana. Hijo mío, Manny, de verdad. No, no puedes cerrar la ventana. Bueno, no cerramos ventanas, no cerramos cajones, no cerramos nada. La, la, la. Todas las pruebas de que alguien ha estado aquí. A ver. La, la, la. No sé por qué hace el ruido ese, sinceramente. O sea, no tengo ni idea de por qué específicamente el coral hace ese ruido. Ahora tienes un grappling hook. No lo tengo, ahora sí. Y ahora lo puedo... ¡Tíralo! ¡Luz! Bueno, vale, lo has hecho. Parece súper seguro esto que estabas haciendo. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad de los matarlos! Efectivamente, sí. Vale, ¿paramos aquí? Falta muy poco para escapar de la ciudad. Igual escapamos de la ciudad y terminamos ahí. Vale. Oye, ¿por qué no tenéis pico ninguna? ¡Wiii! Tengo pan. ¿Queréis pan? Os puedo dar pan. Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Has visto dónde están los huevos? Sí. ¿Tienes que acercarte? Si no puedes, si la cámara te deja. ¡Eh! Se supone que las palomas te están atacando, pero ahí la... Han tardado un poco en reaccionar. Entiendo. ¿Y qué hago? ¿Les pego con el pan? Tienes que avientarlas. Con el pan. Con el pan las atraerás. ¿Qué avienta palomas? Que no sea un adulto corriendo hacia ellas. ¡Un extintor! A ver, sí, técnicamente esa es una respuesta correcta a la pregunta, pero no la que quiere el juego. Con espantapájaros y yo me puedo disfrazar de espantapájaros y cojo a mis nunchucks y mi capa. ¿No? De nuevo, es una idea interesante, pero no es la que quiere el juego. ¿Gritarles? Ruidos fuertes es una respuesta adecuada, sí. Yo grito las palomas de mi ventana y no se van. ¿Has probado a reventar un globo cerca de esas palomas? No tengo globos. Este globo sí, pero no puedo romperlo. Es el globo de gloria fuertes. ¿No es importante? Puede ser para esto. Ah, bueno. Pues voy a coger el globo de gloria fuertes. Y voy a... Bueno, te lo puedes acercar, pero ahí hay una especie de cuenquito, como de comedero de palomas, que podría salir, como para ver. Paloma, ¡correr! ¡Es gloria fuertes! Lo dejas ahí. Y ahora, ¿alguna forma de atraer a las palomas? Esto podría asustarles, espero. Vale. Se está usando las manos como trinchador. Vale. Ah, que se está apartando él, no puedo hacer nada yo. ¿Qué neumática ha empezado? ¡Yam, yam, 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 yam. ¡Es el despegue vertical! Parecen abejas. Ya. Ya no hay palomas. Bueno, pues, pues. ¡Fuera de aquí, pica-papeles piajosos! Eh, bueno. Pues ya tienes los huevos. ¿Por qué no? Claro que sí. Y además, evidentemente. Tenéis que venir conmigo porque soy la parca. Venga. Creo que debería salir de aquí con estos huevos antes de que vuelvan esos buitras del respiradero. Tenemos una de las dos quests que necesitamos para huir de la ciudad. Pero escúchame, ¿y no puedo hacer más? No, son necesitados. ¿No hay tantos palomas? Bueno, pues a tomar por culo. La, 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 la. Ah, pues me he ahorrado bastante de descenso. Eso está muy bien. Sí, sí, sí. La, 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 la. ¿A la la masilla? ¿Eh? Oh, ¿cómo salir? ¿Salir? Ahora. La, 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 la Filadent, bueno para las abolladuras, estupendo para las dentaduras, pues tío. Vale, ¿y ahora cómo le saco...? ¿Ya está lleno de sacos? Giras para interactuar y interactuar con eso. ¡Añaca! ¡Wow! Ha dejado una huella perfecta de mis dientes. Y además me ha dejado un sabor de boca a tiza. No tienes lengua, ¿cómo no tienes sabor? Entonces, no entiendo. ¿El qué? ¿El objetivo no era sacar una huella perfecta de los dientes del pavo este? No, de los dientes de él. ¡Ah! Pues he entendido mal todo el proceso. Bueno, me han dicho varias veces que necesitan tus dientes. Sí, 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 sí. Pensaba que necesitan los suyos, porque tendría más nivel de acceso o lo que fuera, yo que sé. Eso tiene todo el sentido del mundo, pero no es lo que tan te digo. Vale, vale, pues nada, adiós. Misión completada. Agente Calavera. Agente Calavera, hay dos invitados. ¡Están flotando! ¡Están viendo magia! Madre mía, que de horas me pasé yo para intentar descubrir esto. Les puse pan, sin el globo, como tres veces. Pobre, normal. Solo me gustan pasados por el agua. A ver, señor, coja los huevos. Cojame los huevos. ¡Señor! Tengo un par de cosas. Mira estos bebés. ¡Excelente, Manuel! Con estos podría criar un ejército de mensajeros alados. Nuestra revolución puede propagarse ahora por toda la Tierra. ¡Liarlas de la justicia! ¡Gracias a ti! ¡Agente Calavera! A mí también me gustaría propagarme por toda la Tierra. Pero no puedes. Necesitamos tu huella dental para acceder al ordenador. Lo siento. ¡Pero la libertad! Tiene un precio. Señor, ya tiene los huevos. ¿Puedo irme? Lo siento. Pero tus dientes. ¡La revolución! Depende de tus dientes. Señora, ¿puedo irme? Necesito tus dientes, ¿recuerdas? ¿Señora? Creo que esto concretamente tienes que sacarlo. Vale. Los huevos. Era diálogo y esto eso lo tienes que enseñar por algún motivo. ¡Señora! Manny, esto parece una impresión perfecta de tus dientes. Podemos usarla como molde para hacer una dentadura falsa y entrar así en el sistema informático. ¡Un trabajo, soldado! ¡Agente Calavera! ¡Es un amigo de la revolución! Y ahora... Déjame que te ayude. Deberás ir a la ciudad de Rubacaba para encontrar tu alma perdida. ¿Y cómo sabes dónde está? Todas las que quieran llegar a lo menos infierno han de cruzar el Mar de los Lamentos. Por lo tanto, deben ir a Rubacaba a por el pasaje del barco. Si llegas antes que ella, la encontrarás. Pero puede que tengas que esperar. Puede que tengas que esperar. Esperaré lo que haga falta. Manuel, ¿estás enamorado? ¿Enamorado? ¡El amor es para los vivos! Tengo una razón para ir tras ella. Es mi billete de salida. Coño, el impresionismo abstracto. El surrealismo incluso. ¡Vaya túnel! He llegado hasta el borde mismo del bosque petrificado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Hombre, petrificada me he quedado. Expresamos que os haya gustado la fuga de la ciudad de Marro. El tuétano. La ciudad del tuétano, que no sé de Marro. ¿Cómo de estilo? Marro. Sí, ¿qué estás haciendo? Yo nada, estás despidiendo. Así que yo estoy generando entretenimiento visual mientras tú generas entretenimiento auditivo. ¡Ah, perdón! ¡No, no, no! ¡Se acaba aquí! ¡Se acaba aquí! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡No! ¡Mani! ¡Ay, Mani! ¡Me han despedido! ¡Me han despedido! ¡A mí también, compañero! ¡Mani, tú no lo entiendes! Me he creado exclusivamente para hacer ese trabajo. Es lo único que me hace, Meli. ¡No, pero no dejes! Es como si me hubieran abierto el pecho y me hubieran arrancado el corazón y me hubieran tirado el bosque para... Glotis, ¿qué has hecho? Bueno, ahora sabéis... Glotis. Ahora sabéis cuál es la misión para el siguiente capítulo. Recuperar el corazón de Glotis. De las arañas. Si tenéis aracnofobia o lo que sea, el próximo capítulo va a ser complicado. Arañas con alas. Sí. Ahora tienes que despedir tú, porque yo estoy muerto. Bueno, pues... Esperamos que os haya gustado, ¿eh? Un besito. Está listo. De nada. Un besito. De nada me 13. ¡Gracias!